hola amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar cuando el brillo de tu teléfono celular se aumenta o baja solo o sube y se baja solo el brillo de tu teléfono bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente la primera posible solución es que le damos a menú ajustes luego vamos a donde dice batería buscar por acá la seleccionamos entonces vamos a darle donde dice ahorro de batería a ustedes seguramente les va a aparecer de esta manera habilitado entonces lo que vamos a hacer nosotros es darle acá y deshabilitarla y verán que el problema se les va a solucionar pero después de hacer esto recomiendo reiniciar el teléfono celular ok la segunda posible solución es que vayamos a menú ajustes luego vamos a pantalla entonces en pantalla a ustedes les va a aparecer brillo me aparece el nivel de brillo pero ustedes le va a aparecer brillo entonces van a buscar una opción que dice el brillo automático entonces a ustedes seguro se les va a aparecer habilitado como yo tenía habilitado la opción de ahorro de batería entonces ustedes lo que van a hacer es deshabilitar dicha opción ya que ésta tiene un papel fundamental en tu teléfono cuando se encuentra el teléfono en la oscuridad el automáticamente va a subir el brillo cuando estamos en una parte clara en un ambiente donde se vea claro el teléfono automáticamente va a bajar el brillo de tu dispositivo entonces eso es todo lo que tienes que hacer para que no vuelvas a tener más este problema si en dado caso no te funciona de esta manera puede ser que tengas un problema con alguna aplicación o algo entonces les recomiendo ir a menú ajustes luego vamos a donde dice copia de seguridad y restauración y vamos a restablecer a datos de fábrico de fábrica perdón a qué me refiero con esto vas a borrar con esta opción vas a borrar todos los archivos carpetas que tengas en tu teléfono celular todo lo que se encuentra la memoria del celular se va a borrar lo que tienes la memoria micro sd no se va a borrar así que puedes hacerlo sin ningún problema